¡Suscríbete al canal! Hashtag a las 8.45. Es momento de regresar con ustedes, Carmen. Paola. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, en lo que nos proyectan, ese mapita de los nodos o esas posibilidades de ciudades intermedias, que estoy pidiendo favor a producción, que nos proyecte, ¿qué hacemos con la basura en una ciudad intermedia? El primer punto, esos temas ya nos muestran que estamos hablando más allá de municipios, estamos hablando de ciudades. Y el problema de Guatemala, ya como ciudad, no como municipio, es lograr gobernarse como una metrópoli, una verdadera metrópoli de cuatro millones de habitantes, lo que significa que probablemente hay que hacer cambios institucionales. Lo mismo está pasando en Quetzaltenango o en Retableo o en Mazatenango, donde ya no son un solo municipio que tiene que tomar decisiones, sino que es un conjunto. Y hoy en día no tenemos necesariamente las herramientas institucionales para hacer ese tipo de planteamiento. Entonces, típicamente, en el caso del basurero de la zona 3, es una decisión de la mancomunidad, de la metrópoli, que debería de plantearse en qué terrenos, en qué sitio del área metropolitana poner ese tipo de basurero y encontrar, pues, hay buenas prácticas en el manejo de los desechos sólidos que permitirían reutilizar incluso parte de la tierra que está abandonándose. Don Roberto, pero si en el año... Proyectamos el mapita, si te parece, para que él... Mientras lo vemos, le pregunto a don Roberto, si en el año 32, 8 de cada 10 guatemaltecos van a vivir en un área urbana, ¿qué va a pasar con la ruralidad? ¿Y es tan mala como se le presenta? ¿O hacia dónde debería enfocarse la ruralidad del país? No, digamos, en esa proyección que se hace, que no es más que una proyección, ¿verdad? Es una estimación. La cantidad de personas que van a seguir viviendo en el área rural son las mismas que viven hoy. Es decir, 5 millones de personas van a seguir viviendo en el área rural, porque obviamente las ciudades necesitan del soporte que el área rural le da a la ciudad, y viceversa. O sea, que es un continuum entre lo rural y lo urbano, como que hay que pensar el desarrollo, ¿verdad? Acá está el mapa, ¿ya? Y tal vez, si me permiten comentar rápidamente, el primer nodo que aparece ahí, el nodo regional de Los Altos, que tiene como ciudad intermedia la ciudad de Quetzaltenango. Pero hay una serie de municipios con urbanizados a Quetzaltenango. Ahí se mencionan, se puede leer La Esperanza, San Mateo, San Cristóbal, Totonquepán, Salcajá. En fin, son varios municipios con urbanizados que van formando una metrópoli. Y en cada uno de los sitios hay indicados. Ahí aparecen, esto es un trabajo que viene del Catún 2032, elaborado por CEGEPLAN, y que inclina e indica que hay 5 polos o nodos de desarrollo, 5 regiones, y hay 2 adicionales que son puertos y otras 2 que son lugares turísticos, ¿verdad? Y en cada una de ellas son una serie de ciudades pequeñas que ahora son aledañas a las ciudades principales, pero que van a conformar todas esas metrópolis. Y volviendo al tema del, por ejemplo, el tema del manejo de los desechos sólidos, al pensarse ya como un ente conurbanizado, el manejo se hace más viable, porque se hace un volumen que ya puede rentabilizarse, y entonces ya los procesos de recolección, de manejo, etcétera, de la basura, se hacen viables, ¿verdad?, al hacer un proceso más grande. Lógicamente esto necesita muchísimo apoyo de las instancias de gobierno, porque puede haber voluntad por parte de la sociedad organizada, está la experiencia de los grupos gestores que ha estado funcionando, ¿en cuántos departamentos o municipios mencionan? En 18 departamentos, en 100 municipios. En 18 departamentos, en donde hay representantes de la sociedad organizada, pero el apoyo de gobierno es fundamental. ¿Existe ese apoyo de gobierno? Sí, yo creo que la coyuntura del país es muy buena, en primer sentido porque el tema urbano y el tema de la estructuración de una agenda alrededor del tema urbano ha sido uno de los temas que el presidente Jimmy Morales ha impulsado desde la campaña e incluso en sus primeras acciones. Hay un comisionado de desarrollo urbano, que es un ex colega de ustedes, que ya está marcando algunas acciones y, por cierto, sin hacer publicidad, el día martes a las 9 el presidente justamente va a presentar la agenda urbana de Guatemala.